El gobierno de Andrés Manuel López Obrador descubrió un caso de corrupción en el Instituto Mexicano del Seguro Social que inició en el sexenio de Vicente Fox, acabó en el de Calderón y de paso embarró al de Enrique Peña Nieto. La empresa Ortofix celebró diversos contratos con el Instituto Mexicano del Seguro Social a través de la filial Promec. De acuerdo con una denuncia interpuesta por el IMSS en Estados Unidos, entre el 2003 y 2010 la empresa obtuvo contratos por 8.7 millones de dólares de los cuales 4.9 millones los consiguió de manera irregular como con sobornos al personal del Instituto de Salud. Ortofix se dedica a la fabricación de dispositivos como prótesis. En el 2012 la Comisión de Valores e Intercambios de Estados Unidos descubrió una serie de irregularidades en esta empresa con los contratos que celebró en México y comenzó a investigarlos y a comprobarlos. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador se enteró de estas irregularidades que datan de muchos años atrás a mediados de diciembre del 2018 cuando el despacho Manny y González Félix le cobró al gobierno de México pues los honorarios derivados de un juicio que se interpuso por parte del seguro a la empresa en Estados Unidos y este despacho precisamente llevó el litigio. Gracias al reclamo de estos abogados el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se enteró que el Instituto Mexicano del Seguro Social presentó una demanda en el 2014 en Estados Unidos a través del despacho y en el 2016 el IMSS llegó a un acuerdo con la empresa que le había estafado. El acuerdo fue el siguiente, aunque el daño fue por 4.9 millones de dólares, el IMSS aceptó que la reparación del daño sea de 4 millones de dólares, de los cuales un millón iba a ser para el despacho de abogados que trabajaba el caso y gran parte de esa cantidad la iba a recibir en especie en equipo médico por parte de la empresa. Sin embargo, la empresa acusada no cumplió y solamente le entregó al gobierno de México lo equivalente a 371.000 dólares. Como parte de la investigación hecha en este litigio descubrieron que la investigación que hizo el gobierno de Enrique Peña Nieto sobre todo este caso fue deficiente y carecía de control. También el gobierno de López Obrador se enteró que en el 2012 varios médicos fueron denunciados penalmente por incurrir precisamente en estos actos de soborno, pero al año siguiente en el 2013 el gobierno instruyó que ya no se ejerza ninguna acción penal en su contra. Como parte de la investigación también se enteraron que la empresa le regaló al personal del Instituto Mexicano del Seguro Social televisores, viajes, computadoras, relojes, arrendamientos de vehículos, se ofreció a pagar las deudas bancarias y también dio dinero en efectivo. Los regalos fueron cuantificados en 317.000 dólares. Debido al incumplimiento del acuerdo del pago en el año 2018 el gobierno de Enrique Peña Nieto volvió a renegociar con la empresa en cuestión y llegaron al acuerdo de otro tipo de pago del daño provocado equivalente ahora por 2.7 millones de dólares. Hay que recordar que el daño total fue de 4.9 millones y el gobierno de Enrique Peña Nieto terminó cediendo recuperar solamente 2.7 millones. La firma de ese segundo acuerdo lo hicieron el último día de gobierno de Enrique Peña Nieto. De tal forma que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ya no puede reclamar otra cosa porque ya existió un acuerdo firmado originalmente, de lo cual gran parte va a recibir el gobierno mexicano en especie. ¿Cómo ves? ¡Moraleja! Siguen surgiendo cosas irregulares de los gobiernos anteriores. En este caso hablamos de actos de soborno que iniciaron con el sexenio de Vicente Fox y aunque acabaron en el de Felipe Calderón también vemos irregularidades en la manera en cómo negoció el gobierno de Enrique Peña Nieto. El pago del daño. Un daño que fue tasado en 4.9 millones de dólares pero que finalmente Peña Nieto aceptó que se pague solamente 2.7 aproximadamente. Estamos nuevamente ante un caso en donde el gobierno resulta dañado en los bolsillos y la reparación del daño es bastante, bastante risible. Además de que resulta increíble que el gobierno actual se haya enterado no por los registros, no por los documentos que dejó el gobierno anterior de Peña Nieto sino porque los abogados que llevaban el caso le fueron a cobrar al gobierno mexicano porque no les había pagado la administración de Enrique Peña Nieto. Como pilón informativo recuerdan que en la conferencia de prensa matutina del presidente de este 25 de marzo Andrés Manuel López Obrador dijo que había instruido a la Secretaría de Gobernación que el informe si se puede reabrir el caso Colosio. Bueno, hoy mismo la secretaria Olga Sánchez Cordero ya informó que no es posible reabrir el caso Colosio debido a que no hay pruebas nuevas sobre ello. Entonces, debido a que se tienen las mismas pruebas, pues se debe de respetar el último dictamen emitido por las autoridades. Entonces, ni modo, nos quedamos con la intención, pero no llegó a más. ¿Qué opinas? ¿Se debe reabrir el caso Colosio? Bueno, te dejo una encuesta para que respondas y me dejes tu punto de vista así como también lo puedes dejar en la caja de comentarios. Muchas gracias por ver este video hasta el final. Te invito a que te suscribas. Te recuerdo que subo videos todos los días. Y muchas gracias por reventar el botón de like. Gracias por ver el video.